¿Qué es un proyecto de RStudio? 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 En el lugar donde sea en su computadora que tengan ubicado este archivo, ahí es que se va a establecer su directorio de trabajo de la sesión de RStudio. Y lo siguiente que va a hacer es que la ubicación de este proyecto, es decir, de este archivo RPro, va a ser configurada como la raíz de todos sus archivos. Es decir, como la raíz desde la cual van a poder escribir rutas para poder establecer, por ejemplo, donde se encuentra una tabla o donde se encuentra una imagen que quieren importar hacia su sesión de RStudio. Ahora, ¿por qué es importante utilizar proyectos de RStudio? Y digamos, ¿qué ventajas nos da? Además de las que ya les platicé hace un momento. Bueno, la primera ventaja es que nos permiten ser más organizados. Porque a veces tenemos nuestras carpetas como esta imagen de la izquierda, que básicamente es como una ensalada de archivos donde tenemos mezcladas muchas cosas. Por ejemplo, un script donde estamos realizando un análisis. Tenemos quizá imágenes que provienen justo como una salida de nuestro análisis. En caso que estén familiarizados con los archivos ARMARDA, que son para, por ejemplo, generar documentos o reportes. También quizá tienen por ahí algún archivo RMARDA, pueden generar, por ejemplo, presentaciones también desde R. Y también, a lo mejor, se nos han mezclado con otros archivos de nuestros documentos regulares de la computadora. Entonces, tener una carpeta específica para cada análisis nos permite organizar un poquito mejor nuestros archivos. Y además, pues darle una cierta estructura que permita ser más intuitivos en cuanto al orden en el que estamos realizando nuestro trabajo. Una práctica bastante recomendable es que, por ejemplo, si ustedes tienen varios archivos de R, como varios scripts que corresponden a diferentes pasos de su análisis. Una buena práctica es que, antes del nombre como tal de su archivo, le establezcan un número, que es recomendable que comience en cero para facilitar el orden de los archivos. Y, por ejemplo, el 01 nos puede representar que es el primer paso de nuestro análisis. Por ejemplo, un filtrado de datos. El segundo archivo no necesariamente significa que es el momento en el que lo generamos, sino que este corresponde al segundo paso. Que puede ser, por ejemplo, generar un modelo lineal. Y quizá podemos agrupar incluso, ayudándonos de estos números al inicio, para poder entender cuál fue el archivo que utilizamos para generar cuál salida. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el 02 también para mi archivo de R, Marta. Porque con este archivo de R, Marta, generé esta salida que es mi gráfica. Entonces, así me permite ir compartamentalizando todo mi análisis. Y, por otro lado, en las otras carpetas que tenga, que corresponden a otros diferentes proyectos, pues puedo tener también una cierta organización. Ahora, en el momento en el que compartamentalizamos nuestro trabajo, esto, pues también, digamos que nos permite generar un proyecto diferente para cada uno de nuestros análisis. Entonces, esto nos permite tener todas las entradas, el proceso y las salidas en un solo lugar. Ahora, también otra ventaja de estos proyectos es que nos permite establecer varias sesiones de RStudio a la vez. Cuando nosotros solamente trabajamos con una sesión general, digamos, sin que pertenezca a un proyecto, probablemente si nosotros tratamos de abrir una nueva sesión de RStudio, una puede ser que no nos deje porque nos va a decir que ya abrieron la aplicación, o si nos llega a dejar probablemente lo que van a observar aquí en su lista de aplicaciones abiertas, pues es que solamente van a ver los logos de RStudio, pero no van a saber cuál corresponde a qué sesión. Y una ventaja bastante bonita de los proyectos es que aquí en la parte de abajo nos va a mostrar el nombre del proyecto. Entonces, así podemos trabajar de manera paralela con varios análisis a la vez. Y cuando queramos desplazarnos entre una y otra aplicación, pues solamente podemos ir a ver aquí el nombre del proyecto con el que queremos trabajar en ese momento. También, como les comentaba, los proyectos de RStudio establecen automáticamente el directorio de trabajo. Entonces, ya no necesitan abrir su aplicación y establecer el directorio con CWD, sino que directamente pueden ir a abrir el archivo del proyecto de RStudio. Si ustedes no han generado un proyecto, ahorita vamos a ver varias maneras, pero de manera simple pueden ir a la sección de archivos, abrir un proyecto, o también pueden ir hacia archivo y abrir proyecto en una nueva sesión. Entonces, abrir proyecto les va a reemplazar su sesión actual, les va a generar un nuevo proyecto, o abrir proyecto en una nueva sesión, les va a dejar la sesión general que tienen actualmente, que no pertenece a ningún proyecto, y les va a abrir una nueva que sí va a corresponder a un proyecto de RStudio. La segunda forma de abrir este tipo de archivos es que directamente desde su buscador pueden ir a buscar este archivo especial que tiene la terminación R-PRO, y aquí va a contener el nombre que ustedes le hayan dado al inicio al generar el archivo. Solamente con dar doble clic, eso ya va a generar la ejecución y el inicio de su sesión. O si les gusta trabajar desde la terminal, también pueden moverse hacia la dirección o establecer la ruta completa y escribir el comando open. Entonces, open con la ruta del proyecto de RStudio, eso también les va a ejecutar este archivo y les va a abrir una nueva sesión. Algo a considerar, y que ahorita vamos a ver con algunos ejemplos, es que tenemos que tener en mente que las rutas relativas hacia los archivos con los que vamos a trabajar adentro de la carpeta del proyecto van a cambiar. O sea, si nosotros no estamos trabajando con proyectos de RStudio y queremos establecer la ruta hacia un archivo, por ejemplo, ahorita estoy dirigiéndome hacia una tabla, lo que tendría que hacer de manera canónica es utilizar, por ejemplo, esta función que es para abrir archivos separados por comas y establecer la ruta completa desde mi raíz de la computadora y luego, por ejemplo, aquí hacia documentos, mi subcarpeta, que es, por ejemplo, la carpeta del Meetup y luego ya el nombre de mi tabla. Una vez que ustedes han generado un proyecto de RStudio, todos los archivos que se encuentren dentro de esta carpeta ya van a tener una ruta relativa que va a equivaler a ir desde raíz, documentos, Meetup, y todo eso, digamos que se lo pueden ahorrar y ya va a estar implícito en la raíz de los archivos. Entonces, pueden escribir directamente el nombre de su tabla en lugar de escribir toda esta ruta larga. Además, también el trabajar con los proyectos de RStudio nos facilita compartir y reproducir nuestro trabajo. Si nosotros estamos trabajando en un análisis y uno de nuestros compañeros, por ejemplo, de laboratorio o de la oficina nos pide que les compartamos nuestro script para un análisis, lo más común o lo que normalmente hacíamos es enviarlo por correo, ¿no? Pero, pues, esto puede generar problemas. Si ustedes solamente envían el archivo que es el script solito y contienen adentro de su análisis, tienen rutas o llamadas hacia documentos, estas rutas completas pueden causar problemas, ¿no? Porque esta ruta solamente va a funcionar en sus computadoras, no va a funcionar en la del compañero porque van a necesitar una ruta aquí diferente. Entonces, digamos que la forma más fácil o la ventaja que nos da al tener un proyecto es que podemos compartir la carpeta completa que corresponda al proyecto de RStudio y de esa manera cuando la persona ejecute ese proyecto en su computadora, no importa en dónde lo guardo porque como todos los archivos están redirigidos o basados en la raíz que es donde se encuentra el proyecto, pues todas nuestras rutas a las que hagamos referencia dentro del análisis ya no van a necesitar la raíz y no va a importar dónde colocamos esa carpeta completa, ¿no? Entonces, no importa si es en nuestra computadora, si lo movemos de lugar, por ejemplo, dentro de nuestra misma computadora o si se lo compartimos a alguien más y lo esté ejecutando desde otra máquina. Entonces, va a seguir funcionando todos los análisis a la correda y vuelta. Ahora, también otra forma de compartir nuestros proyectos es estableciendo colaboraciones. Y de aquí, para trabajar con las colaboraciones, nos podemos ayudar con las plataformas de control de versiones como GitHub o GitLab, que son las más comunes de utilizar. Entonces, un proyecto de RStudio nos permite conectar y llevar todo el seguimiento de los cambios que vamos generando a través de Git, pues va de la mano con GitHub o con GitLab. Entonces, ahorita en un momento, cuando hagamos los ejercicios, les voy a mostrar cómo es que se ve esta parte de GitHub. Pero sepan que si ustedes ya conocen cómo trabajar con estas plataformas desde la terminal, también pueden trabajar con ellas desde RStudio. Pero digamos que para poder trabajar con ellas, van a necesitar generar un proyecto. Entonces, eso es una ventaja cuando utilizan este tipo de archivos. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a hacer un ejemplo, ya que les platiqué un poquito sobre las ventajas, cómo generar un proyecto de RStudio. Entonces, tenemos tres opciones diferentes. La primera es que vamos a ir a las opciones de RStudio, hacia archivo, nuevo proyecto, nuevo directorio y nuevo proyecto. Entonces, vamos a abrir todos, si no lo han hecho aún, abran su sesión de RStudio. En este momento no es necesario que lo abran necesariamente desde la carpeta de los materiales. Pueden hacerlo desde una nueva sesión. Entonces, la primera opción que les comentaba para generar un proyecto es generando una nueva carpeta. Entonces, aquí en su sesión, vamos a ir hacia la pestaña de arriba con todas las opciones y vamos hacia archivo y después vamos a indicar nuevo proyecto. Entonces, den clic aquí. Igual me espero un poquito para que todos den clic acá. Entonces, archivo, nuevo proyecto y después esto nos va a desplegar tres opciones. Nuevo directorio, un directorio existente o un control de versiones. Entonces, para este primer ejemplo, vamos a ir hacia nuevo directorio y aquí le vamos a decir nuevo proyecto. Entonces, aquí vamos a escribir un nombre nuevo. Por ejemplo, mi primer proyecto. Ah, para nombrar los proyectos, yo les sugiero que de preferencia no les pongan, bueno, no les pongan espacio. Eso definitivamente no puede ir un espacio. Si necesitan separar palabras, pueden hacerlo con un guión bajo, pero igual si es un nombre corto, que normalmente les sugiero que tengan un nombre corto, pueden ponerlo todo junto o les digo, puede poner guión bajo para separar palabras o también con mayúsculas. Eso también podemos hacer, pero sin espacios. Y listo. Le vamos a dar en crear proyecto. Entonces, acá nada más, entre las opciones que les aparecen, les va a mostrar que este proyecto se va a crear como un subdirectorio de esta ruta que aparece aquí. Si en su computadora lo quieren poner en otro lugar, por ejemplo, en el escritorio o en una carpeta específica, pueden modificar esta ruta yendo aquí a browse. En este momento yo para el ejemplo lo voy a dejar en documentos y vamos a dejar en blanco todas estas opciones que aparecen acá. Nada más lo que nos está diciendo es si queremos crear un repositorio de GIF, que esto es para el control de versiones, si queremos utilizar algunas variables del ambiente específicas para este proyecto y si queremos abrirlo en una nueva sesión. Ahorita, como tenemos todo nuestro entorno limpio, lo voy a dejar así con las opciones directas o sin seleccionar otra cosa, pero si ustedes quisieran, por ejemplo, abrir el proyecto en una nueva sesión, entonces pueden marcar esta casilla. De momento yo la voy a dejar así. Y le damos en crear proyecto. Entonces vean que aquí arriba les va a aparecer muy rápidamente, casi no se ve, un pequeño letrerito que les dice que está haciendo un cambio, un switch, hacia un nuevo proyecto de re-study. Entonces va a terminar la sesión anterior y les va a abrir una sesión completamente limpia. Y aquí en la parte de arriba de la aplicación les va a mostrar el nombre del proyecto que ustedes generaron. Entonces esto también nos ayuda cuando tenemos varios a la vez, porque aquí nos deja ver con cuál estamos trabajando actualmente. y luego también lo que podemos observar es que en la consola nos está mostrando aquí la ruta hacia nuestro directorio de trabajo, que de hecho es la ubicación de este proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo había puesto en documentos y después me hizo una subcarpeta que tiene el mismo nombre de mi proyecto. También acá en el panel de abajo a la derecha, donde están todos nuestros archivos, también podemos ver que nos redigió la ruta y nos abrió la lista de archivos que están en este folder en particular, que en este momento no hay otra cosa más que nuestro archivo especial que es el indicador del proyecto, que es el nombre, mi primer proyecto, punto de repro. Si vamos hacia nuestro buscador de archivos de nuestra computadora, también vamos a ver que como un subdirectorio de nuestra carpeta me generó aquí este folder nuevo, y aquí también puedo ver este rpro. Entonces, este es el archivo que yo les decía que pueden dar doble clic o hacer open desde la terminal también para poder abrir esta sesión. Entonces, si yo cierro esta sesión de aquí, vean que ya está cerrado mi RStudio y ahora voy a dar doble clic acá y me va a volver a abrir mi sesión, pero específicamente con toda la configuración que yo ya hice para este proyecto en particular. Vamos a verificar nada más que mi directorio de trabajo es de hecho la ruta para este proyecto. Entonces, nada más con getwd vamos a ejecutar este comando y vemos que la ruta es correcta. Entonces, yo ya no tuve que hacer un set working directory, automáticamente al abrir el archivo ya me está estableciendo la ruta de trabajo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, es su turno. Generen un nuevo proyecto de RStudio. Si quieren, pueden cerrar el actual o hacerlo sin cerrarlo. No hay problema para que vean que no hay ningún problema en que generen un nuevo proyecto mientras están trabajando ya con un existente. Entonces, si quieren, déjenlo así abierto para que puedan verificar esta parte. Entonces, generen un nuevo proyecto de RStudio que se llame nuevo directorio y esto lo vamos a hacer en documentos o en su escritorio o donde prefieran. Lo único, el único lugar donde no podemos hacer otro proyecto es dentro de nuestro proyecto existente. Entonces, si nosotros hicimos esta carpeta que es primer proyecto, lo único que no podemos hacer es meter otro proyecto adentro de este. Entonces, nada más, esa es como la única restricción. De ahí en fuera pueden poner su proyecto en donde ustedes quieran. Entonces, hagan este ejercicio, por favor. Segunda opción. Esta opción es cuando nosotros ya tenemos un directorio existente en nuestra computadora, pero decidimos que queremos cambiar ese directorio hacia un proyecto de RStudio. Entonces, pensemos que nosotros ya tenemos algo acá. Por ejemplo, vamos a hacer un nuevo directorio. Aquí, por ejemplo, yo lo voy a hacer dentro de mis documentos. Voy a hacer una nueva carpeta que se va a llamar otro proyecto. Otro proyecto. Entonces, aquí, en este momento yo lo tengo vacío, pero si tuviera archivos, no hay problema. O sea, no pasa nada. Voy a, por ejemplo, voy a poner una muy pequeña tablita aquí en esta dirección. Entonces, nada más, no se preocupen tanto por estos comandos que estoy escribiendo ahorita. Solo es para tener un archivito de texto rápido ahí. Entonces, es hacia otro proyecto. Voy a hacer una tabla. Y listo. Nada más tiene aquí unas palabras. Entonces, vean, tengo aquí un archivo de texto, que es nada más separado por comas. Y entonces, en este momento, esto no es un proyecto de RStudio, pero yo decidí que ahora esto, para mis futuros análisis, me conviene más trabajarlo como proyecto. Entonces, vamos igual a nuestra sesión. Vamos al archivo, nuevo proyecto, pero ahora de las opciones que nos aparecen aquí, vamos a seleccionar un directorio existente. Y entonces, ahora, vean que ya no nos pregunta el nombre, porque el nombre que va a tomar este proyecto es el nombre de nuestra carpeta. Entonces, igual yo les sugiero que antes de hacer el proyecto de RStudio, nada más verifiquen que el nombre de su carpeta, pues, sea un buen nombre. Por ejemplo, esto de que no tenga espacios. Sobre todo cuando trabajamos a veces en Windows, es muy común que la gente le pone espacios, y no está mal. Digo, si lo quieren ustedes manejar, solo tengan en cuenta que para los proyectos es mejor que su carpeta no tenga espacios. Entonces, ¿cómo se llamaba? Otro proyecto. ¿Dónde quedó? Aquí. Entonces, nada más verifiquen que el nombre de su carpeta no tenga espacios, o en todo caso, pónganle el guión bajo. Y una vez que ya han hecho eso, entonces, vamos aquí a RStudio, y vamos a seleccionar, entonces, dónde está nuestro proyecto, dónde está nuestro directorio, perdón, que queremos convertir en proyecto. Entonces, vamos a darle en buscar, y aquí ustedes vayan hacia donde hayan generado su carpeta, que es la de otro proyecto. Y dirán que aquí adentro tengo el archivo, pero no pasa nada. Entonces, voy a seleccionarlo, le voy a dar open, y ya entonces me estableció toda la ruta hacia esta carpeta. Y en este caso, por ejemplo, yo quiero que esta sesión que tenía antes, que es la de mi primer proyecto, no me la cierre. Me la dejé ahí quietecita, pero quiero aparte generar otro proyecto paralelo. Entonces, ahora sí voy a marcar esta opción, que es la de abrir en una nueva sesión, y le doy en crear proyecto. Entonces, bueno, ahí está cargando, y vean que ya me abrió una nueva sesión. Entonces, vean que aquí abajo, en mi lista de aplicaciones abiertas, yo ya tengo dos logos de RStudio. Tengo uno que es para mi primer proyecto, aquí está, y tengo otra diferente sesión para otro proyecto, que es este segundo que creé. Ahora, vean algo bonito, es que los archivos que yo tenía previamente en esta carpeta, ya me quedaron disponibles aquí en mi lista de archivos del proyecto. Entonces, si yo necesito importar, por ejemplo, esta tabla, yo ya puedo jalarla aquí directamente, como importar este set de datos. Entonces, le voy a decir que sí, lo quiero importar, y yo ya tengo acceso entonces a ella aquí, desde mi sesión. Entonces, ya no necesito buscar en toda mi computadora, ya puedo hacer la llamada directa hacia este archivo. Si tuviera imágenes o scripts, también los voy a ver aquí listados en mis archivos. Y a partir de ahora, todos los análisis y los archivos que yo vaya creando, me los va a guardar en este directorio en específico. Entonces, eso también es algo bonito, es una ventaja de estos proyectos, porque en el momento en que yo hago un nuevo script, por ejemplo, aquí voy a hacer, este es un script, voy a poner aquí un poquito de código, y damos solamente una suma. Simulemos que es mi análisis. Entonces, lo vamos a guardar. Y vean que aquí ya me está poniendo directamente que el directorio en donde voy a guardar este nuevo archivo es en otro proyecto. Es en esta carpeta que yo estoy utilizando como mi directorio de trabajo. Entonces, le doy en guardar y ya me los va a empezar a listar aquí. Todas las gráficas, por ejemplo, que yo genere o que exporte, también van a quedar acá. Entonces, bueno, es su turno. Hagan otro nuevo proyecto, pero generan una carpeta previa que se llame directorio previo. Entonces, háganlo en sus documentos o en donde prefieran. Y generen un proyecto de restudio, pero usando este folder como base, el directorio previo. Entonces, vamos a la tercera opción. Bueno, entonces, esta opción, si ustedes no han instalado en sus computadoras JIT, que esto no era un requisito para este curso porque realmente no es el objetivo de la sesión de hoy. Entonces, si no lo tienen instalado, no se preocupen, no pasa nada. Esto nada más es en caso que ustedes ya lo tengan o que en el futuro vayan a trabajar con control de versiones. Entonces, la tercera opción para crear el proyecto de restudio es justamente echando mano de este control de versiones. Y lo que tenemos que hacer es un poquito diferente. Digamos que tiene un paso previo. Y esto es que tenemos que crear un repositorio, ya sea en GitHub o en GitLab, la plataforma que ustedes prefieran, o incluso hay otras como BitPocket. Pero estas son las más comunes. Yo suelo trabajar sobre todo con GitHub. Entonces, lo que tienen que hacer es ir a su buscador acá y entrar a github.com. Y aquí, pues, tienen que registrarse con su cuenta, con su correo, en caso que no estén registrados. Si es que ya tienen una cuenta previamente, solamente tienen que entrar. Y luego lo que tienen que hacer es crear un nuevo repositorio. Entonces, podemos ir a repositorios. Y después le damos en crear uno nuevo. Por ejemplo, nuevo repositorio. Y lo dejamos como público. Y vamos a darle que queremos agregar un ritmo. Y creamos un repositorio. Les digo esto, si no tienen alguna cuenta, no se preocupen. Solo les estoy mostrando cómo se puede hacer. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro repositorio creado, nosotros podemos crear un proyecto jalando este repositorio a nuestra computadora. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, igual, vamos a nuestra sesión de RStudio. Le vamos a dar en File, Nuevo Proyecto. Pero ahora vamos a seleccionar la opción que dice Control de Versiones. Y aquí le vamos a dar en Git. Entonces, aquí nos va a preguntar cuál es la URL o en link de nuestro repositorio. Entonces, yo voy a ir acá. Voy a pegar aquí esta dirección que está en código. Y voy a seleccionar la HTTPS. Voy a copiar este link. Y me lo voy a traer a RStudio. Entonces, aquí lo voy a pegar. Y vean que automáticamente, la última parte de este link, que es la que representa el nombre del repositorio, ya me lo detecto como que va a ser el directorio donde voy a trabajar. Entonces, este va a ser el nombre de mi proyecto. Y me pregunta en dónde lo quiero ubicar. En mi computadora, en este caso, yo lo quiero en Documentos. Pero si lo quisieran en otro lugar, aquí es donde pueden modificar esta ruta. Y le voy a decir también que lo quiero abrir en una nueva sesión. Si ustedes no seleccionan esto de abrir una nueva sesión, lo que va a suceder es que la sesión que actualmente tienen abierta, por ejemplo, yo tengo abierta esta sesión que es otro proyecto. Lo que va a hacer es que va a cerrar esta sesión actual y les va a abrir una nueva con este proyecto que es nuevo repositorio. Entonces, no pasa nada. No la borra de su computadora. Ahí se va a quedar guardada. Solo cierra la aplicación para esa sesión. Y entonces, bueno, ya que tenemos todo esto listo, le damos en crear proyecto. Entonces, ahí me aparecieron algunos mensajes muy rápidos, internos de RStudio, donde están jalando el repositorio desde el link y me lo está instalando en mi computador. Entonces, está clonando ese repositorio. Para los que no estén familiarizados con GitHub, clonar el repositorio simplemente es que toma este folder desde GitHub y lo copia o lo descarga a mi computadora, pero le mantiene un link como una llamada o una comunicación con mi usuario de GitHub. Entonces, yo puedo subir cambios a este repositorio. Digamos que esto va quedando en la nube, pero puedo ir rastreando cuáles son los cambios que yo voy haciendo en mis archivos. Entonces, esa es una ventaja de trabajar con este tipo de plataformas. Y, sobre todo, para proyectos colaborativos es bastante útil. Muy bien. Entonces, voy acá a mi proyecto que se abrió. Y vean que una diferencia de esta sesión contra las anteriores que yo hice es que aquí en la parte de arriba, donde está mi ambiente de trabajo con mis variables, el historial, me acaba de aparecer una nueva pestaña, que es esta que se llama Git. Y, vean, en las otras carpetas que tengo, por ejemplo, en mi primer proyecto, yo no tengo esa pestaña. Yo solo tengo la de ambiente de trabajo, el historial, conexiones tutorial, pero no tengo esa pestañita que dice Git. Entonces, esa solo se va a activar cuando ustedes están trabajando con un proyecto que está ligado a, ya sea Git o GitLab o alguna plataforma que hice este control de versiones con Git. También me acaba de generar este archivito que es un gitignore, que este no es necesario que le prestemos demasiada atención por ahora, solo es parte de las configuraciones de Git. Entonces, no se preocupen, es normal que nos va a generar este archivo. Y, pues, ya, a partir de aquí, el trabajo es el mismo. Yo puedo, por ejemplo, generar un nuevo archivo, un script. Entonces, voy a hacer aquí otro script nuevo, un nuevo script para Git. Le voy a meter un poco de código. Lo voy a guardar. Este es mi análisis. Me lo acaba de agregar aquí. Ya está en mi lista de archivos. Y vean que acá en mi pestaña de Git, me acaba de poner aquí listados unos archivos que yo puedo guardar y subir a la nube, que es este repositorio de GitHub. Entonces, les decía, algo bonito de estar trabajando con estos proyectos es que me facilita trabajar con este control de versiones. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar estos archivos a mi repositorio de GitHub. Porque vean que esto ahorita vive en mi computadora. Estos dos archivos que se generaron, que es el análisis y el rprog, viven en mi computadora. Pero si yo voy acá a internet, a donde está mi repositorio, aunque yo le den refrescar, aquí no hay cambios. Entonces, yo necesito subir estos cambios. Así que voy a hacer aquí commit. Esto, les digo igual, no se preocupen tanto por estos comandos. Solo es como un mensaje que yo voy a decir para rastrear los cambios que estoy haciendo. Entonces, digamos que aquí solamente quiero iniciar mi análisis. Entonces, voy a guardar un comentario que me ayude a saber cuáles son las modificaciones en mi proyecto. Estoy haciendo un push que básicamente significa como mandar los cambios hacia la nube. Y ahora voy a ir a internet, voy a refrescar mi repositorio y ahora sí ya aparecen estos archivos aquí. Entonces, si yo quisiera compartir, por ejemplo, este proyecto con alguien más y que esa otra persona le haga algunos cambios, lo único que tendría que hacer es compartirle este repositorio para que pueda acceder a estos archivos que yo ya subí. Entonces, es bastante bonito trabajar con esta ventaja desde los proyectos de reestudio. Entonces, ahora, ya que aprendimos cómo abrir archivos y generar nuestros proyectos, les voy a compartir un par de tips que están bastante interesantes y es que cuando nosotros estamos trabajando con una sesión de R, ya les decía que podemos abrir nuestro proyecto yendo hacia nuestros archivos y buscando el R-prog, en donde sea que lo hayamos guardado o desde nuestra terminal con el comando open. Pero otra forma para abrir los proyectos con los que hemos trabajado previamente es que desde nuestra sesión de R-studio, por ejemplo, voy a cerrar tantito este que es nuevo repositorio y voy a abrir alguna de mis sesiones anteriores, por ejemplo, esta, otro proyecto. Entonces, acá en la esquina superior derecha, donde está el nombre de su sesión actual, vamos a ir a la pestañita, la flechita que está aquí en la esquinita y vean que me despliega los proyectos con los que he trabajado recientemente. Entonces, yo puedo abrir un archivo, un proyecto nuevo, no un proyecto que no exista, más bien puedo abrir un proyecto que ya creé previamente, pero que se va a iniciar en otra sesión desde esta lista de los proyectos con los que he trabajado. Entonces, hay dos opciones. Si ustedes dan clic en el nombre del proyecto, lo que va a hacer es que les va a cerrar la sesión actual y va a abrir la del proyecto que ustedes seleccionaron. Por ejemplo, voy a dar ahí, en el nombre. Entonces, vean que estaba en otro proyecto, esta sesión me la va a cerrar y ya me la cambio hacia nuevo repositorio, que es el proyecto que acabo de abrir. Si ustedes no quieren que pase esto y se los abra en una sesión diferente, entonces, igual, vamos a la flechita, busco el nombre. Por ejemplo, voy a volver a abrir otro proyecto porque este ya me lo cerró. Y voy a ir a dar clic en este cuadrito que está aquí a la derecha, que es para abrir en una nueva sesión. Entonces, vean que acá ya me mantuvo mis dos sesiones que yo tenía previamente, pero me agregó una tercera, que es otro proyecto. Entonces, esto funciona para los proyectos que ustedes ya tienen hechos. Esto no es para generar un nuevo proyecto. Son los que ya existen en su computador. Y entonces, el otro consejo cuando estamos generando, cuando estamos, perdón, trabajando con los proyectos, es que podemos guardarlos, todos los proyectos de R, en alguna carpeta en particular, o tratar de mantenerlos como en alguna dirección, por ejemplo, siempre en los documentos, o crear una carpeta específica para todos los proyectos. Y después, utilizando el buscador de archivos en nuestra computadora, podemos escribir .rproj. Entonces, ya sea que lo tengan, hagan la búsqueda en toda su computadora, o en esta carpeta específica que ustedes crearon, ya van a poder ver listados todos los archivos Rproj que existen en esa carpeta. Entonces, claro que cada uno de ellos vive en su propia carpeta, porque así es como está organizado, ¿no? Tenemos una carpeta por proyecto, pero aquí ya podemos ver toda la lista de los archivos que podemos ejecutar, y podemos ya rápidamente seleccionar cuál queremos abrir. Entonces, esto sirve bastante cuando ya están trabajando con muchos proyectos en su computadora, y es difícil andar buscando en dónde quedó el archivo que quieren abrir. Entonces, bueno, se los dejo como un tip. Y entonces, bueno, es su turno de verificar algunas ventajas que hemos mencionado, de trabajar con los proyectos. Así que, realicen esta actividad, que es generar un nuevo proyecto, que se va a llamar Mi Proyecto. Pueden cerrar la sesión, volver a abrirla, ejecutando algunas de las opciones que les dije, ya sea terminal, si es que están familiarizados con ella, o dando el doble clic, o abriendo estas pestañitas que les mostraba hacia la derecha. Evalúen cómo se ven sus directorios de trabajo, revisen cómo se ven entre los diferentes proyectos que hemos generado hasta ahora. Y ahora también vamos a ver cómo funciona esto de compartir de alguna manera o reubicar nuestro proyecto. Entonces, cierran esa sesión que hicieron y van a mover toda su carpeta completa, no solo el archivo de Repro, es todo el folder entero, por ejemplo, todo este otro proyecto, ¿no? O nuevo repositorio. Lo van a mover a otro lugar en su computadora y vuélvanlo a abrir, o sea, vuelvan a ejecutar este archivo para que vuelvan a evaluar su directorio de trabajo. Entonces, nada más para que verifiquen que esto se va modificando, ¿no? Y listo, esa es la actividad. Entonces, adelante. Como les comentaba, una de las ventajas que... Ah, alguien pregunta acá en el chat, ¿cómo podemos cambiar el nombre de un proyecto? Ah, facilísimo. Este, vamos a cerrar nuestra sesión. Por ejemplo, pensemos que quiero cambiar este que se llama otro proyecto. Esto aplica para los que no son proyectos de JIT, porque si lo hacen con uno de JIT, quizá tengan un poco de problemas. Entonces, esto es para los que viven en su computadora, nada más. Entonces, por ejemplo, tengo este que se llama otro proyecto, nada más. Deben tener cerrada su sesión de reestudio, entonces cierren ese proyecto. Yo les sugiero que cambien el nombre de su directorio también. Digamos que esto es un poquito independiente de su proyecto, pero yo les sugiero que mantengan la estructura. Entonces, digamos que yo solo quiero dejar proyecto en lugar de otro proyecto. Entonces, te voy a quitar otro. Entonces, ya cambié mi directorio y luego entramos al directorio y este archivo que es el R-Pro, le vamos a cambiar también el nombre. Entonces, le voy a quitar otro, solo voy a dejar proyecto y ya. Lo modificamos así nada más. Entonces, cuando abramos ahora este archivo, que es el R-Pro, entonces, vean que ya nos cambió la ruta. Por ejemplo, ya dice que es documentos, proyecto y también aquí arriba en nuestra sesión ya tiene el nuevo nombre. Entonces, nada más mantengan esa estructura. Cámbienle el nombre a su carpeta y también al archivo R-Pro y listo. De aquí en adelante pueden seguir trabajando normal. Esa es como una ventaja, por ejemplo, de tener esto de las rutas que están basadas en esta localización de su proyecto porque incluso si le cambian el nombre al R-Pro, sus archivos van a seguir funcionando igual. Las rutas van a seguir funcionando igual porque no dependen de la carpeta en donde está su proyecto. Solo importa que los archivos que quieren integrar aquí vivan dentro de la carpeta. Entonces, por ejemplo, para importar esta tabla, si yo tuviera un comando para leerla, va a seguir funcionando. Por ejemplo, read.csv y no le tengo que dar mi dirección completa de los documentos y proyectos, solamente le voy a decir que es tabla porque viven dentro de esta carpeta. Entonces, este comando va a seguir funcionando aunque yo le cambie el nombre al proyecto, por ejemplo. Les decía que una ventaja de utilizar los proyectos de R-Studio es que nos ayuden a ser un poco más ordenados con nuestro trabajo. Entonces, una buena práctica es que dentro de nuestro proyecto generemos otras subcarpetas que nos ayuden a separar, por ejemplo, nuestros datos de entrada, nuestras gráficas, nuestros resultados y también los scripts que normalmente están dentro de una carpeta que se llama R solamente. Entonces, yo les sugiero que tengan algún orden parecido. No se tienen que llamar igual. La idea solo es que tengan un orden dentro de su propia carpeta del proyecto. Y también, como les comentaba, es algo recomendable tener estos números al inicio porque nos permiten entender de alguna manera los pasos que nos llevaron a obtener ese análisis. Entonces, a pesar de que el nombre de nuestro archivo ya pueda ser algo intuitivo, cuando le ponemos de alguna manera el orden numérico, pues todavía queda más evidente cuál fue el proceso hace mucho. Entonces, vamos a practicar un poquito esto de ordenar nuestras carpetas. Entonces, descarguen esta carpeta desde este link. Se los voy a pegar en el chat. Una vez que entren a esta liga, van a descargar esta carpeta que se llama Proyecto Desordenado. Solo esta. Entonces, pueden dar clic derecho para descargar la carpeta completa. Seleccionen esta carpeta, dan clic derecho y denle en Descargar. Entonces, les va a descargar probablemente una carpeta comprimida y si no, les descarga la carpeta como tal. Una vez que la hayan descargado, esta carpeta va a estar con algunos archivos que están desordenados. Entonces, por ejemplo, tengo un análisis de R, tengo algunas gráficas, unos archivos de entrada. Entonces, traten de ordenarlos y ahorita vamos a trabajar un poquito con la estructura de estos datos ordenados. Como les decía, este orden que yo les mostré, pues es una guía, no tiene que ser específicamente así, pero la idea es que ordenemos estos archivos de alguna manera. Entonces, voy a ordenar rápidamente mi carpeta. Entonces, vean, por ejemplo, aquí tengo un script. Entonces, voy a crear un archivo que se llama, perdón, un folder que se llame R y voy a mover este análisis dentro de R. Voy a hacer uno que sea de gráficas. Voy a meter aquí mi gráfica de barras, el heatmap y voy a tener, por ejemplo, datos. Voy a meter aquí mi tabla pingüinos y filtrados. Y les voy a cambiar el nombre porque yo sé que, por ejemplo, estos pingüinos, intuitivamente, este es mi archivo original, entonces le voy a poner cero uno y a mis filtrados les voy a poner cero dos para acordarme que este es como que mi segundo archivo y aquí digamos que esto no tiene que ser así pero pensemos que primero hice la de barras, la gráfica de barras, después hice mi heatmap, entonces voy a poner un orden y listo. Ok, entonces ya tengo reordenado mi proyecto. Estas carpetas que ustedes acaban de crear también las van a ver en su archivo, entonces si yo abro este reprog voy a poder ver esta estructura de subcarpetas en mi lista de archivos que me aparecen aquí en la parte inferior derecha, entonces me voy a files y aquí vean me aparecen mis carpetas que tengo disponibles y dentro de ellas de hecho ustedes pueden explorar por ejemplo si entro a datos aquí puedo ver mis archivos disponibles si entro a R puedo ver mis archivos disponibles. Muy bien, ahora ya que tenemos este nuevo orden es importante que utilicemos las rutas correctas hacia nuestros archivos, entonces recordemos que donde está posicionado mi archivo R pro esa va a ser la raíz para la ruta de mis archivos, es decir, es mi punto de inicio, en lugar de tener documentos o el escritorio o etcétera, mi punto de inicio siempre va a ser la localización de este archivo R pro, entonces voy a abrir mi archivo de análisis que ahorita ya quedó en mi carpeta de R y no se preocupen tanto por el análisis de acá, solamente estoy importando esta librería que es el Tidyverse, estoy haciendo una lectura de la tabla que se llama pingüinos, después estoy generando el filtrado de mis pingüinos, escribiendo la tabla, es decir, la estoy guardando ahora en carpeta y luego estoy generando las gráficas de barras y la de heatmap que está por acá y listo, tengo unos comandos que es para exportar mis archivos como imagen, ok, entonces si yo quisiera ejecutar este código voy a intentarlo, me voy a cargar Tidyverse y luego voy a intentar leer mi tabla pingüino y ¿qué pasó? ya me dio un error porque yo ya moví en la ubicación de esta tabla, recordemos mi raíz es donde está el R pro, entonces R pro está en esta ruta que es las descargas en mi caso y luego proyecto desordenado que es esta carpeta, pero mi tabla de pingüinos antes si vivía en la carpeta original pero ahora vive dentro de datos entonces yo necesito modificar esta ruta y decirle que vive ahora en datos diagonal pingüinos para los que están trabajando desde Windows esta diagonal debe ser diagonal invertida entonces deben ponerla creo que así me parece y si no creo que R en teoría se las R estudio perdón se las autocompleta no sé si para dentro de R estudio creo que sí la van a necesitar igual invertida me parece inténtenlo alguien que esté trabajando en Windows y si nos puede decir cómo le aparece porque no sé si ustedes sabían pero R estudio les autocompleta las rutas entonces si ustedes están dentro de unas dobles comillas o comillas sencillas también pueden presionar su tecla tabulador y les va a autocompletar rutas entonces por ejemplo aquí me muestra las opciones disponibles de todos mis archivos en esta carpeta entonces yo voy a seleccionar datos entonces le doy ahí tabulador sobre datos y me va a aparecer ahora cuáles archivos tengo dentro de datos entonces yo voy a seleccionar pingüinos ok y ya me aparece la ruta como está como debe ser escrita en mi sistema operativo entonces intenten los de Windows también para que sepan que si les funciona bien y una vez que ya tienen esta ruta modificada vamos a volver a intentar ejecutar esta línea entonces vean que ahora sí ya me leyó mi tabla pingüinos si yo veo cómo se si yo exploro esta tabla ya me la imprime entonces ya funciona bien este comando ok entonces nada más recuerden que la partida de esta ruta es nuestro proyecto es la localización de este repro entonces ya una vez que vimos este ejemplo modifiquen las otras rutas que es por ejemplo la ruta donde voy a exportar mi tabla que va a ser pingüinos filtrados a donde la estoy mandando ya recuerden que no vive en mi proyecto original vive en otro lugar y después también modifiquen las gráficas de barras el exportado que es esta ruta de acá y la del hitmap también entonces hagan por favor ese ejercicio que es modifiquen las rutas de este proyecto y chequen que si corra bien pueden ustedes si tienen instalado taggevers pueden ejecutar todo este script si no lo tienen instalado pueden ir aquí a paquetes instalar y escriben taggevers y ahí si lo van a poder ejecutar nada más instalar les van a instalar todo este paquete y ya pueden ejecutar este script sin problema la idea aquí es que modificaran todas estas rutas entonces esta ruta por ejemplo a los pingüinos filtrados es como ellos también viven dentro de datos en mi caso si ustedes le pusieron otro nombre pues aquí lo tienen que modificar entonces ahí le voy a poner datos y luego para la gráfica de barras yo hice esta carpeta que se llama gráficas entonces aquí necesito agregarle esa ruta gráficas y para el heatmap lo mismo aquí necesito ponerle gráficas ahora observen que estas rutas que yo estoy poniendo pues dependen de donde está localizado mi proyecto o sea mi archivo rpro pero mi archivo r el del análisis de hecho no vive en la raíz del proyecto o sea no vive aquí en el directorio general sino que vive en una subcarpeta pero a este archivo de r no le está importando que él vive en esta subcarpeta lo que le importa es donde está el archivo rpro entonces no importa si yo muevo por ejemplo este archivito del análisis voy a hacer esta prueba si yo lo saco de la carpeta r hacia acá hacia mi proyecto general vean que ya vive acá ya no está en la carpeta r vive aquí en el proyecto general esta ruta sigue funcionando por ejemplo yo voy a volver a leer mi tabla vean funciona igual y si yo la meto de nuevo en mi carpeta r pues ese comando sigue funcionando entonces no importa donde pongo a mi archivo del análisis sigue funcionando la ruta porque depende solamente de donde está mi rpro ok ahora esto pues para los rscips no hay ningún problema pero si ustedes trabajan con los archivos rmarkdown ahí si vamos a tener una pequeña diferencia entonces para hacer un archivo rmarkdown vamos a ir aquí a archivo nuevo archivo y luego seleccionan rmarkdown ok y le vamos a poner un título por ejemplo análisis igual pero ahora va a ser un archivo rmd le voy a decir que me lo cree como archivo vacío y lo voy a guardar ahorita lo voy a guardar en mi carpeta agenda no en una subcarpeta entonces solo aquí en proyecto desordenado y le voy a poner análisis y guardar y verán aunque tiene el mismo nombre al principio que es análisis este archivo me lo guardo con una extensión diferente que es rmd eso es lo que caracteriza los archivos rmarkdown y aquí en la escritura de código en caso que ustedes no estén tan familiarizados con estos archivos la escritura de código es un poquito diferente porque digamos que el texto general va a corresponder no a código dr sino a un texto plano o sea un texto normal como por ejemplo el de un comentario yo puedo describir aquí este es un análisis de la tabla pingüinos y luego para poder ejecutar código dr no lo voy a hacer aquí directo como lo hago en los archivos en el script por ejemplo sino que voy a tener que crear algo que se llama un chunk dr y voy aquí a este pequeño cuadro verde con una C selecciono la flechita hacia abajo para que me dé las opciones y voy a seleccionar la primera opción que es R entonces esto básicamente me está abriendo un pequeño espacio donde puedo ejecutar código aquí voy a copiar esta misma línea que es la de la lectura de la tabla entonces yo quiero hacer mi lectura de datos y lo voy a pegar aquí adentro ok entonces para poder ver cómo se ejecuta esto yo voy a renderizar este archivo entonces lo voy a tejer con esta madeja que está aquí donde dice needs y me va a generar un archivo html que básicamente es como un reporte de este código que me permite después visualizarlo en otras plataformas o incluso este tipo de archivos los podemos exportar como pdf o a veces como archivos de word o como presentaciones entonces estos archivos Rmarkdown son bastante útiles para generar otro tipo de archivos diferentes a solo correr el código en nuestra sesión de reestudio entonces por ejemplo yo puedo irme aquí a mi archivo de salida que es análisis html y este resultado yo lo puedo visualizar acá en mi página de internet entonces bueno yo le voy a decir que quiero imprimir mi tabla entonces aquí además de leerla quiero imprimir el encabezado de pingüinos nada más para ver que funcionó porque si no como que me es difícil saber que funcionó bien esta tabla entonces sí ahí está si me voy a mi archivo análisis punto html puedo ver aquí una partecita de mi tabla ok entonces este código está funcionando bien ahora yo voy a cerrar este archivo el rmd y lo voy a cambiar de lugar así como cambié el archivo análisis punto r dentro de su carpeta que es el proyecto desordenado muevan este archivo que es el análisis punto rmd y lo vamos a meter en una nueva carpeta por ejemplo los rmd ok entonces vamos a meter aquí mi archivo análisis rmd este lo voy a borrar y ya aquí tengo mi archivo análisis punto rmd lo voy a volver a abrir uy me lo abrí en otro lugar perdón a ver voy a buscar aquí rmd análisis ok entonces mi ruta está igual porque yo estoy pensando que puedo tomarla como desde la raíz de mi proyecto lo voy a tejer y ahora ya me dio un error entonces el error aquí aunque tiene aquí unas palabras medias raras básicamente lo que dice es que no encontró este archivo no encontró el archivo datos diagonal pingüinos txt y por qué no lo encontró si yo tengo mi ruta basada en la estructura de mi proyecto pues es porque en realidad los archivos al markdown trabajan un poquito diferente a los scripts y la ruta en lugar de buscarla desde la raíz del proyecto la buscan desde donde está localizado el rmd entonces aquí a estos archivos si les importa en donde viven si tú los metiste en una subcarpeta van a buscar las rutas a partir de esta subcarpeta y no del proyecto en general ahorita vamos a ver cómo solucionar esto pero bueno si nosotros quisiéramos escribir bien este código tendríamos entonces que borrar no borrar perdón sino añadir aquí unos puntito puntito diagonal que esto lo que representa es que le estamos diciendo que suba un nivel en la estructura de nuestras carpetas y que sobre ese nivel o sea básicamente le estamos diciendo mi archivo rmd vive aquí en la subcarpeta al markdown vete una carpeta atrás o sea como si la viéramos como un un arbolito es regrésate a una rama un poquito más gordita un paso antes y ahora sí en esa ruta busca la subcarpeta datos ok y a partir de ahí pues ya puede leer el archivo de texto entonces vamos a guardar estos cambios le vamos a volver a dar el need y ahora sí ya funciona ok ya nos renderizó bien el archivo y si vamos acá veamos que ahora el archivo análisis punto html me lo generó en la misma subcarpeta no en la carpeta general del proyecto sino en esta subcarpeta donde viva el archivo rmd ahí me va a ejecutar perdón ahí me va a guardar el html ok entonces nada tengan cuidado con estas rutas ahora justo yo les decía esto se puede solucionar este problema de en donde queda el rmd tiene una forma de solucionarse y para eso nos sirve un paquete que yo les pedí que descargaran los prerequisitos que es el paquete here este paquete forma parte del universo también del tidiverse y nos ayuda a generar rutas seguras para estos casos donde podemos tener diferente estructura dentro de nuestro proyecto pero que queremos evitar estos problemas si movemos de lugar nuestros archivos ahora este paquete here pues solamente digamos que lo podemos aprovechar si estamos trabajando con los proyectos de restudio si no están trabajando con los proyectos probablemente no haga mucho cambio porque va a depender de donde esté el archivo donde están ejecutando este código entonces no tiene tanto chiste si no lo usan con proyectos ahora entonces como vamos a sacarle ventajas pues este paquete here lo que genera es una base estable y en este caso se construye dependiendo de la dirección donde esté el archivo rprog entonces va a detectar automáticamente que en donde estemos ejecutando el código existe este archivo que no importa el nombre que le pusieron a su proyecto pero termina con punto rprog y en donde se encuentre ese archivo eso lo va a generar o lo va a considerar como la base estable de todos los archivos que vivan en esa carpeta entonces si nosotros teníamos antes este tipo de estructura en la que estábamos buscando una tabla por ejemplo nosotros podemos usar directamente esa ruta como tal que es por ejemplo la carpeta datos y luego nuestra tabla y utilizar la función here en este caso yo estoy utilizando una sintaxis que es como para una llamada explícita de esta función pero si ustedes se hacen un library un cargado de su biblioteca perdón no de su biblioteca de su paquete here ya no necesitan estos dos puntitos entonces vamos a hacer ese ejemplo entonces voy a volver a abrir primero mi archivo del análisis entonces voy a cerrar tantito el remark voy a esta primera línea que era para la lectura de la tabla y aquí dentro de la lectura de la tabla voy a agregar esta función que es here here dos puntitos dos puntitos y la función here ok y me va a abrir paréntesis entonces nada más voy a copiar toda esta ruta la voy a meter aquí adentro ok si ustedes no quieren utilizar los dos puntitos dos puntitos lo que pueden hacer es acá arriba ponen un library here para que les cargue la paquetería y aquí ya podemos subiar esta parte pues ya solo escriben una vez here here es la función como para generar la ruta de hecho si yo tomo esta pequeña partecita antes de hacer la lectura de la tabla lo voy a hacer aquí arriba voy a ejecutar solo esta parte para ver que me da ah que pasó ah claro no he cargado esto miren de hecho cuando ejecuto library here me dice que la ruta estable va a comenzar en esta dirección que es donde se encuentra mi proyecto es donde está este archivo repro si yo ejecuto la función me va a mostrar toda la ruta hacia el archivo que yo le estoy pidiendo que quiero leer pero tomando en cuenta la base estable y ahora si ejecuto mi comando para la lectura de la tabla pues va a funcionar bien porque yo estoy consciente de que me está tomando la base estable y luego ya está buscando mi subcarpeta datos y luego los ping weights muy bien entonces ahora el ejercicio es que modifiquen ustedes las otras rutas de este archivo de análisis pero incorporando here ah perdón antes de que hagan eso perdón perdón les voy a explicar otra cosa antes aquí por ejemplo yo copié la ruta completa que involucraba datos la diagonal y luego el nombre de mi tabla pero una ventaja de utilizar here es que se pueden construir estas rutas y necesidad de ponerlas diagonales entonces lo que vamos a hacer es separar cada subcarpeta con una como un argumento de esta función con una coma y entonces vamos a meter solamente dentro del primer argumento que es estas comillas nuestra subcarpeta en este caso es datos ponemos una coma luego abrimos otras comillas y vamos a poner el nombre de nuestro archivo entonces para nuestro ejemplo aquí para los pingüinos esto la forma en que se vería es vamos a quitar esta diagonal aquí después de datos ponemos comillas voy a cerrarla coma para separar mi argumento y abro unas nuevas comillas ok vamos a ver acá arriba para solo leer la ruta voy a hacer eso mismo pongo comillas coma comillas entonces ya lo separé en dos partes y voy a ejecutar otra vez solo la búsqueda de esta ruta con here y vean que es exactamente la misma o sea no cambió pero cuál es la ventaja de utilizar esta separación con las comas a ponerla diagonal pues que cuando nosotros cambiamos de sistema operativo pensemos que estamos trabajando en windows y nuestro compañero tiene una mac o tiene linux por ejemplo las rutas son diferentes en cuanto a las diagonales en windows esto se escribe con una diagonal invertida y en linux o sistemas de unix se escribe con la diagonal pues en el sentido normal entonces si nosotros tenemos una ruta a pesar de que ya lo estemos haciendo bien dentro de un proyecto nuestro compañero que tenga un sistema diferente un sistema operativo diferente no va a poder leer esas rutas porque le va a causar conflictos estas diagonales entonces la ventaja de utilizar here es que ya no dependemos de cómo se escriba la diagonal solo dependemos de que esta ruta esté bien escrita que es la subcarpeta y luego el archivo que queremos ver y ya no importa en qué sistema lo estamos ejecutando inmediatamente here detecta cuál sistema es el de la computadora y le va a poner internamente la diagonal en el sentido que corresponde entonces esto es digamos a prueba de errores a prueba de cualquier sistema operativo donde ejecutemos este código entonces ahora sí el ejercicio es ustedes tomen nuevamente este esta creo que no lo puse aquí quería poner el ejercicio pero el chiste es ustedes abran este archivo análisis.r y modifiquenlo para que ahora utilice la estructura de here entonces bueno nada más la idea es aquí donde estén todas estas rutas vamos a agregar here y metemos todo esto dentro del paréntesis y le ponemos dos comillas coma dos comillas y también por ejemplo para donde estén las gráficas pues le vamos a poner esa estructura entonces lo último que quería ver es que estas comitas son ilimitadas entonces si nosotros tenemos una subcarpeta pensemos que aquí dentro de datos tengo por ejemplo datos o crudos y luego datos procesados voy a generar esa estructura nada más aquí datos voy a hacer una nueva carpeta que sea datos crudos y luego datos procesados ok entonces voy a meter a pingüinos en datos crudos y a pingüinos filtrados en datos procesados y listo entonces vean ya mi estructura es un poquito más compleja porque tengo datos y luego otras subcarpetas entonces estas comitas son infinitas yo puedo poner aquí en mis pingüinos datos luego otra coma aquí abro datos crudos luego coma y ya el nombre de mi archivo y si yo hago esto pues va a funcionar bien porque están digamos encontrando esta subcarpeta ahora acabo de generar muy bien digamos esto funciona si yo lo hago con las comitas o también con las inversas diagonales entonces sin problema funcionan de las dos formas ahora cuáles son las ventajas como les mencionaba de este paquete es que las rutas van a seguir funcionando si compartes tu código con alguien que tenga un sistema diferente o si mueves tu carpeta también va a seguir funcionando mientras muevas tu carpeta entera del proyecto esto funciona si ya empezamos a sacar cosas de nuestro proyecto pues ahí ya va a dejar de funcionar funciona incluso cuando tenemos carpeta anidada que es lo que veíamos justo hace un momento funciona para cuando tenemos repositorios de git y paquetes de r también ahí funciona y algo muy importante es que funciona con los archivos rmartown entonces yo les decía hace un ratito que cuando tenemos un archivo rmartown en una subcarpeta nuestra ruta deja de funcionar basada en donde está el repro pero si nosotros utilizamos a here eso ya puede funcionar bien entonces lo único que tenemos que hacer aquí es ya sea llamar a here dos puntitos dos puntitos here para que digamos no tengamos que hacer el library o podemos hacer el library aquí arriba con un primer comando library here ya nos quitamos lo de los dos puntitos y aquí adentro vamos ahora sí a escribir la ruta basados en el proyecto entonces ya no va a importar donde esté el rmartown voy a poder agarrar datos desde la ruta original y esto lo voy a separar con las comitas también lo voy a meter así datos y luego ah y ahora ya le tengo una subcarpeta entonces datos crudos ok voy a guardar los cambios y voy a hacer el mix y listo ahora sí funciona entonces vean ya no le tengo que ponerlo de los dos puntitos este here está construyendo la ruta desde donde esté mi archivo rpro entonces ya no importa si este armartown vive aquí o en la carpita original o en otra subcarpeta no va a importar here va a seguir funcionando entonces pues creo que eso es todo tienen alguna pregunta ya con eso terminamos la sesión de hoy esto ajá sí esto es justo el ejercicio que acabamos de hacer modificar las rutas si lo movemos del lugar va a seguir funcionando y este es el ejercicio que acabamos de hacer ahorita y listo muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy que acabamos de hacer muchos de la y juntos Gracias.